¡Hola! Aquí FireX con una nueva información. En este vídeo os enseñaré las localizaciones del mapa que son ya conocidas. Y bueno, pues comencemos. En 2016 salió el mapa filtrado de Red Dead 2 y que tenía muchas localizaciones. Además hay dos mapas que son un poco distintos, ya que en uno aparece el mapa entero del primer juego. Y en otro mapa filtrado se trata del mapa que solo tiene la parte de Gustelisabeth. Y para este vídeo usaré el que tiene el mapa entero del primer juego, ya que es el que tiene mejor resolución. Y antes de empezar, explicaré brevemente de qué tratará este vídeo. Algunas localizaciones resultaron ser ciertas y algunas no. Y en este vídeo lo que os enseñaré serán las zonas confirmadas. La primera zona confirmada es la ciudad de Valentine. Esta ciudad se confirmó en el tercer trailer, ya que apareció el nombre de esta ciudad en un banco. Y de nuevo se confirmó en la información de la demo. La segunda zona confirmada se trata de la ciudad Van Horn Training Post. Esta ciudad se confirmó en el tercer trailer, donde en una zona que es muy corta se mostrará una pequeña ciudad, donde al fondo se ven unas palabras que dicen Van Horn, con lo cual esta ciudad sí estará dentro del juego. Y luego en el gameplay se mostrará de nuevo y con más escenarios. La tercera zona confirmada se llama Big Valley. Este lugar es un gran valle, como dice su nombre. Y en los trailers e imágenes aparecen varios sitios que son como valles. Pero no sabemos si estos lugares están en Big Valley. Pero en una zona del gameplay aparece una tienda, que tiene muchos productos. Y en uno de esos productos es una mermelada, donde pone Big Valley. La cuarta zona confirmada se trata de Adler Ranch. De este lugar no hace falta ni hablar, ya que el mismo nombre del lugar lo muestra a todo. Ya que Adler es el apellido de la mujer que apareció por primera vez en el segundo trailer. Y que su nombre ya se conoce, y es Sadie Adler. Con lo cual esta mujer tendrá su propio rancho. La quinta zona confirmada se trata de Annisburg. Esta ciudad se confirmó con el tercer trailer. De que en una escena aparece un lugar donde estaba peleando Arthur con otro personaje. Y donde al fondo aparece el nombre de Annisburg. Con lo cual ya está confirmada. La sexta zona se trata de Blackwater. Esta ciudad de nuevo se confirmó en el tercer trailer. Concretamente en la escena donde aparece un agente de la ley. Y es que detrás de este personaje aparece un teatro donde aparece descrito la palabra Blackwater. La séptima zona se trata de The Grisels. Esta zona es donde escapará la banda después de un atraco fallido. Y donde se confirmó realmente fue en una imagen que salió en estos dos días. Donde se mostró por primera vez el nombre de este lugar. La octava zona se trata de Cinco Torres. Esta zona se confirmó en el primer gameplay. Concretamente en la zona donde vemos a Arthur dentro de una tienda. Y es que en un producto vemos el nombre de Cinco Torres. Con lo cual con esto se confirma este lugar. Espero que os haya gustado este vídeo. Y cuando salga el nuevo gameplay. Os enseñaré más lugares que estén confirmados al 100%. Y bueno. No es fuerte. Dar like y comentar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!